Ahora en el Acople Radio, Entrevista Central Estamos escuchando jóvenes fordioseros Y al respecto, estamos comunicados con el señor Juanjo, guitarrista de la banda Buenas noches Juanjo, Patricio te saluda Buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y vos qué tal? ¿Cómo te trata la nochecita? Bien, bien, estaba viendo el partido de Boca Pero me gusta ver fútbol, así que estaba viendo el partido, muy tranquilo acá en mi casa ¿Sin ningún tipo de interés de que gane, pierda, todo igual? No, no, ningún interés Me pusieron nerviosos los penales, recién justo hablaba con el amigo Que nos pusieron nerviosos los penales a pesar de que no nos simpatizaban por ninguno de los dos equipos Y que no es uno el que está ahí pateando tampoco, ¿no? ¿Cómo? Que no es uno el que está ahí a punto de patear No, digo que uno se pone nervioso por más que no sea uno el que está ahí en la cancha No, no, la situación ya te pone... Imaginate, vos estás totalmente ajeno, imaginate una persona que está ahí pateando el penal Pero bueno, no de fútbol, no te llamamos para hablar de fútbol Aunque siempre es bienvenido Sino de la música Y contanos un poco, Juanjo Te pido que nos hagas una breve presentación Tuya, ¿no? Vos estás en Jóvenes Perdioceros hace poco Estoy en Jóvenes Perdioceros hace poco, desde enero Yo soy platense Vivo hace unos 10 años en Gran Capital Y bueno, hace poquito que estoy con los jóvenes muy contentos Muy contentos de estar con los pibes ahora tocando Así que, bueno, eso, he pasado por otra... Sí, tengo entendido que estuviste, bueno, estuviste hace muy poquito tocando con Ciro y su proyecto solista Estuve con Ciro en esa etapa solista, grabé el primer disco y compuse para el segundo disco también ¿Y qué tal eso? Buenísimo, buenísimo, una experiencia alucinante Alucinante, todo Una experiencia de mucho laburo y de aprendizaje muy grosa Muy grosa ¿Y cómo fue que terminás en Jóvenes Perdioceros? De repente estás tocando con Ciro Cuando me fui de los perros empecé a tocar con mi banda Un poco también volcando todos los conocimientos Todas las cosas que aprendí en esa etapa ¿Tu banda qué sería? Mi banda se llama Ya Ya Ya, sí Y-A Ahí va, es como el proyecto paralelo Tocás con los jóvenes Claro, claro Ya canto y toco la guitarra Es de la banda que tengo desde que me mudé acá O sea, desde el principio Mientras tanto, este... Hacía los persas y ahora, bueno, los jóvenes Y bueno, un día me encontré con... Con... Con Gustavo Zorro y el zorro Mi... Aquí es amigo mío Y me comentó que... Que estaban... Que existía la posibilidad de que estén buscando un guitarrista Y ahí sí estaba interesado Y la verdad que le dije que sí Que estaría buenísimo Me junté a tocar con los chicos Y... Y me... Y me pegamos la mejor onda, la verdad ¿Vos lo conocías a Toti? Yo lo... No, no... No lo conocía personalmente Así como... Este... Este... No, no... Yo lo tenía Nos habíamos empezado en algún que otro lado Pero no... No... No habíamos compartido, digamos Nada No éramos amigos Claro Pero no... Pero no tenías ninguna opinión formada Ni buena ni mala Algo que te... Que te sorprendiste De repente esperabas una cosa Te encontraste laburando Sí, me sorprendí para bien Me encontré con un pibe... Con un pibe muy humilde Muy... Muy bien plantado Con los pies sobre la tierra Este... Muy generoso Este... La verdad que estoy muy contento Estoy muy contento con eso Claro Todos los pibes de la banda La mejor, viste La mejor Bien Y... Del... Dijo que va a salir a continuación En no sé cuánto tiempo Eso me lo vas a decir vos quizás Si lo sabés Eh... Mirá Los chicos acaban de... Acaban no Sacaron abstinencia Ya tiene un año Sí 2011 Sí Estamos hablando Un año y pico Dos Estamos hablando con Con Toti Estamos empezando a hablar Para... O sea Ya hace muy poco Entré a tocar Sí Ya tiene título Eh... Sí, sí Sí Tiene un título Que a Toti le gusta Le gusta Que la palabra Pánico Para este disco Es que él usa nombres cortos En los discos Sí, sí Eso le... Le iba a preguntar a él Bueno, te lo pregunto a vos también Eh... Pero bueno Vos... No sé si lo has hablado Cuando surgió la idea De este nuevo nombre Pánico Son todos nombres cortos Próbame Próbame de 2001 Vicio Sangre Abstinencia Pánico Claro 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 Sí, sí Porque el nombre Él dice que el nombre De la banda Ya es largo Jóvenes por diceros Que está bueno Acompañarle el nombre De un disco corto Bien, entonces Tiene una explicación Tiene, tiene Sí, claro Tiene explicación El tema es Cómo se pasa De la abstinencia Al pánico ¿No? Claro Claro De la abstinencia Al pánico Y sí, sí Este... Sí, sí Yo supongo que... No sé si lo pensó No sé si lo pensó De esa manera Tipo Como una secuela Del disco anterior Este... Pero sí es una palabra Que por ahí Tiene que ver Con lo que nos pasa a nosotros Y con los momentos Que estamos pasando ¿Viste? Este... ¿Sienten pánico? Ya, hay un par que estamos Que estamos, viste Ahí con el... Con la ansiedad Viste Claro El pánico de tocar Ante público No, 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 no No, no Eso no, eso no Ah, ok Este... Tiene que ver más Con lo personal Sí Dice que está Está muy de moda ahora Y no sé No sé por qué A mucha gente Le está pasando Que se está sufriendo El trastorno de ansiedad Sí, el famoso ataque de pánico Bueno, la modernidad Sí El mundo capitalista Salvaje Podemos... Tratar de pensar Y decime ¿Conocías Jóvenes por Dieceros? ¿Habías escuchado? ¿O ahora que ingresaste Empezaste a escuchar Los discos anteriores? No, conocía Conocía No, no No, no Este... De tan en detalle Como Como... Este... Ahora que me tuve que poner A destacar los temas Y escuchar Conocía algunas cosas Sí, conocía Conocía Este... Los hits Obviamente los conocía Y algún par de temas más Este... Sí, sí, eso Conocía Conocía... Bien, bueno Y este disco ¿Qué esperas de este disco? ¿El disco que va a venir? Que va a venir, claro Y yo la verdad que Que a Toti lo veo Como en una etapa Lo veo como Como... El otro día le decía Yo ya te noto como de vuelta ¿Viste? Lo noto como muy maduro No sé Este... Me intriga saber Saber quién es lo que va a querer decir Yo lo voy a estar acompañando ¿Viste? Seguramente En la composición Así que Voy a ver que Que Me voy a sorprender Calculo Bien No sé, no sé Yo creo que va a estar muy bueno el disco Bueno Que entre los dos Vamos a poder hacer muy laburo Y hablando de sorpresas Este próximo sábado Tocan Tienen una fecha En el teatro En Vorterix Sí, el sábado Hacemos sábado primero Hacemos el primero de junio El teatro de flores Ah, de flores De flores Yo me confundo Yo soy de la época Donde el teatro Era el teatro No había No había Vorterix Y qué tal ¿Cómo están preparando esa fecha? Bien, bien, bien Venimos muy bien Metimos un par de ensayos En general No acostumbramos a ensayar No acostumbramos a ensayar Porque no les gustan los chicos No acostumbramos a ensayar ¿Cómo? No acostumbramos a ensayar Dijiste No, no estamos acostumbrados Bueno, bien No les gusta mucho ensayar No les gusta mucho ensayar Así que estamos Como el show Tiene esa adrenalina De que De lo imprevisible Sí, sí Entonces Entonces esperamos Esperamos que Nada, nada No se ensaya No se ensaya Más que lo necesario Claro No sé sobre ensayos No sé sobre ensayos Bueno, por la duda No le decimos nada Entonces Pero va Bueno, Juanjo Entonces Queda la invitación hecha Para este sábado En el Teatro de Flores Un show potente Sorpresas Así que Bueno Desde acá Les deseamos Mucha suerte Bueno, bueno Te invito Ya que estamos Aprovecho para invitarte Y Espero verlos ahí Y nada Los esperamos a todos Y gracias por Por el espacio Bueno, Juanjo Te mando un abrazo Un abrazo grande Chao, chao